Otra vez el champán y las uvas se dan y dan, el alcohol ya está. Los retardos que borran sonidos de ayer, la calor anhelan y no para acercar ella. Paso, no más. Y el reloj del daño, como el año y el año, cinco minutos más para la cuenta atrás. Haremos el balance de lo bueno y malo. Cinco minutos más para la cuenta atrás. Marineros, soldados, solteros, casar, los amantes, andantes, y alguno que hoy produjo la de Vistao. Entre gritos y tiros, los españolitos, los libros, los enormes banquitos hacemos por una vez. Algo a la vez. En el reloj del daño, como el año y el año, cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo. Cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos la luz. Hacemos la luz. Hacemos la luz. Nosotros caminamos, nos estamos vivos Y en lo que viene lo reímos todos Decir cuatro y empieza otra vez Que la quinta es la una y la sexta es la dos Y así Respe, respiro Y decimos adiós y pedimos adiós Que en el año que viene a veces es un millón Nueve cerros En la puerta del sol como el año que fue Otra vez el champán y las uvas quedan Y trán De algo Pra están Con esta canción Este evento llega a su fin Muchas gracias por habernos acompañado